El cantante da su versión sobre el último escándalo que protagoniza con su ex esposa. En el programa de primera mano, Lupillo Rivera le contestó a su ex esposa Mayeli Alonso sobre el último escándalo que protagonizan. El cantante de 48 años fue cuestionado si acudió a render su declaración en el proceso legal que enfrenta Mayeli con su ex socia Daisy Cabrera para dañar la imagen de su ex mujer. De ninguna manera, eso es mentira. Cuando el gobierno de Estados Unidos te llama con un citatorio y es con un juez, un abogado y una cámara, tienes que ir forzosamente. No hay escapatoria, explicó Gustavo Adolfo Infante. En cuanto a los 50 mil dólares que Mayeli confirmó que está pidiendo para no hablar de él y de su familia, lo único que le pido es que cuide bien a mis hijos. No pido más, declaró él también productor. Y en torno a los mensajes que publicó su hija menor, en los cuales pedía que ya dejaran de meterse en la vida de su mamá y que Mayeli aseguró que eran para las hijas mayores de Lupillo. Lupita ya entiende, pero tampoco es justo que yo le diga a ella que no defienda a su mamá y tampoco puedo decirle a mis otras hijas que no defiendan a la suya, respondió el intérprete de Yo te extrañaré. ¡Suscríbete al canal!